De lo que representan para nosotros bomberos son vecinos que deciden salir del común, que tienen la voluntad de servicio por el otro. Y que de alguna forma ustedes representan en la provincia eso, ¿no? Veo algunas caras conocidas de bomberos vecinos, de distritos vecinos. Y entiendo y sobre todo valoro esos valores. Y también tiene que ver con juntarse para seguir mejorando. Para nosotros bomberos implica un servicio público esencial, uno de los más nobles, que es voluntario, con una dirigencia que trabaja de la misma manera, con la misma motivación que implica trabajar por el otro. Y el esfuerzo de todos ustedes de viajar, de venir hasta acá un sábado, compartir esta jornada, habla de ese sentimiento de trabajar por el otro. Todo lo que surja desde hoy tiene que ver para mejorar todo un servicio público. Para nosotros lo que de alguna forma representamos o tenemos la función pública, un servicio público que se preste de manera voluntaria, con los valores más puros, y que sobre todo se preste de la manera que lo prestan todos los cuarteles bomberos de la provincia, con los recursos que siempre son escasos, con los recursos económicos, pero también con los recursos humanos, inclusive en las comunidades más pequeñas con mayor adversidad. Por eso, más que nada agradecerles, darles la bienvenida, que disfruten de la jornada, y sobre todo que sea el puntapié para muchísimas inquietudes, y sobre todo para nosotros, los que tenemos mayor responsabilidad, que sea un plan de trabajo y un plan de compromiso para con ustedes. Muchas gracias. Aplausos